Es importante que la buena educación venga no solo de los colegios sino que dentro de los mismos hogares para evitar que los niños tengan mal comportamiento a futuro, dijo defensora de mujeres Sofía Gadea. Enfocarse a los padres de familia, sobre todo que los hijos necesitan lo que es la educación desde pequeño. Recordemos que la violencia solamente se puede erradicar con la educación y es que los padres con sus enseñanzas desde los hogares no solamente dejarle la tarea, en este caso a los docentes, a las personas que están a cargo, en este caso en el Ministerio de Educación, sino que empezar este trabajo desde los hogares con una crianza a los hijos, con educación, enseñarles el respeto hacia las personas y sobre todo cuando son niños varones, inculcarles respeto hacia las mujeres para erradicar desde un principio que el niño en este caso, o niña, no vaya cuando tenga un año más alto, o sea, cuando ya llega adolescente, inclusive cuando ya sea adulto, evitar que sea violento para erradicar lo que es la violencia intrafamiliar y erradicar sobre todo lo que son los femicidios a las mujeres. El Estado está para brindarnos políticas públicas a los nicaragüenses, a cede en educación y en todo lo que abarque el Estado, pero no solamente dejarle la carga, en este caso al Estado, sino también el compromiso que deben tener los padres de familia, madres y padres, en este caso a veces hasta los abuelos, porque a veces los hijos no solamente son criados por los padres, sino también por los abuelos, sino que buscar cómo la educación se enfoque desde los hogares para erradicar la violencia, sobre todo con la educación, el buen cuido, inculcar a los hijos lo que son los principios, los valores. Gadea expresó que otro factor que influye en la violencia es la desintegración familiar. Tiene mucha incidencia, el bajo de la índice también de que muchos niños no viven con sus familiares, inclusive con sus mamás o sus papás, muchos viven con terceros y eso viene a influir mucho, ya que muchos padres de familia tuvieron que emigrar por algunas razones y esa falta también de acompañamiento, los padres de familia vienen que los hijos crezcan sin educación, con violencia y entonces viene después a formar a alguien agresivo, a alguien que viene a tal vez cuando ya esté casado a maltratar a su pareja y esto viene a influir mucho. ¿Qué debe de hacerse? Buscar cómo que desde pequeño, cuando vos mires a un niño, cuando es muy violento, imperativo, sobre todo buscar cómo la manera que tome, en este caso, lo que son tratamientos psicológicos desde pequeños para evitar lo que son las violencias físicas y al final también las violencias verbales. Noticias 12, Darlen Tellez.